Corte 44 ¿Qué tal? Muy buenas tardes, le presento la información en este Corte 44. Durante la última sesión del Consejo General Universitario Saliente, la consejera estudiantil Alejandra Navarro planteó la necesidad de que la Universidad de Guadalajara cuente con un protocolo de atención y sanción para casos de acoso sexual, tanto entre alumnos como maestros a estudiantes. La rectora del Centro Universitario de Los Altos, Mara Robles Villaseñor, felicitó a los consejeros estudiantiles por la valentía que tuvieron al lanzar la voz y dijo que las autoridades de la UDG intervendrán para abordar el problema del acoso sexual. En más información, dueños de las unidades de transporte público hacen un llamado a adolescentes y a jóvenes que acostumbran a realizar actos vandálicos en contra de camiones y minibuses para festejar el 31 de octubre. Es importante que se abstengan de arrojar piedras, huevos u objetos contundentes, ya que de no hacerlo, las rutas suspenderán el servicio, lo que afectará a usuarios. Crispín Romo Saldaña, presidente del nuevo Frente de Ruta Empresa, refirió que pide a las comisarías de seguridad de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco que atiendan las denuncias de actos de agresión en contra de las unidades del transporte público. Aquí escuchamos a Crispín Romo. El problema que tenemos en todas las rutas ahorita es el vandalismo. A diario, yo le calculo que por ruta nos dañan alrededor de unas 10 unidades diarias. Esto, sin importar que traemos pasaje arriba, cuando todo mundo dice que los operadores son malos, los usuarios nos quebran vidrios a diario, maltratan los asientos, golpean los operadores, por cualquier detalle que por insignificante que se vea. Yo le agradezco por su atención. Quédese en la señal de Canal 44 y a continuación con Señal Deportiva con el señor Sergio Navarro y Eduardo Maldonado.